Hola Virgo, hoy es lunes, feliz inicio de semana 28 de diciembre de 2020 y por cierto mañana martes voy a comentarte qué ingredientes que necesitas para el ritual de fin de año que vamos a repetir uno de años atrás que funcionó súper bien y que además es súper sencillo, es un abrecaminos poderosísimo, pero yo mañana te cuento todo, no te preocupes. Te gustan las aventuras y es parte de tu esencia querer sentir la adrenalina que sólo en los momentos límites puede brindar, pero no debes tentar demasiado la suerte ya que un pequeño fallo puede costarte mucho tiempo de trabajo que te costaría volver a restablecer. Actúa con prudencia y no te fíes de quienes están a tu alrededor en ambientes donde no todos te conocen. Puede que estés ante un nuevo comienzo en tu trabajo y debes cuidar tu imagen para que no haya confusiones de quién realmente eres al momento de cumplir con lo que se te despedido. También serán momentos donde tendrás que dejar las cosas claras con algunos amigos con los que puedas tener algunas diferencias en los últimos tiempos y será más importante para ti conservar su amistad que tu orgullo, por lo que debes estar listo lista para respirar profundamente y probablemente tener que pedir algo de disculpas sólo por la parte que te toque, ojo. Hay noticias grandes rondando en tu familia y es probable que haya pañales y sonajeros en un futuro no muy lejano. No tienen por qué ser hijos tuyos, pueden ser hijos de alguien allegado, así que tendrás que comenzar a pensar en esa clase de regalos, felicitaciones y fiestas que unirán todavía más al círculo familiar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay por qué preocuparse mucho por la salud. Has trabajado duro para que todo se encuentre de una forma estable y saludable. Sólo es recomendable que continúes de esta forma. Aprovecha el tiempo ganado y concéntrate en el bienestar de tu hogar. Tener un ambiente limpio será lo que complemente con cómo te sientes por dentro. Sólo será cuestión de armonizar tus espacios y percibirás un cambio increíble para ti, algo que será evidente. Para el tema laboral llegará el momento por el que has estado esperando por largo tiempo y es posible que recibas un ascenso en tu trabajo, pero deberás sacrificar un poco más de tu para ti al principio hasta que te pongas a tono con las nuevas responsabilidades y entiendas cómo es que debe funcionar todo. A lo mejor no cambias de trabajo, a lo mejor en el que estás se te aportan nuevas responsabilidades o nuevas rutinas. Sea como sea, el lapso de adaptación no será muy largo y de hecho lo disfrutarás. Así que genial. Y en cuanto a si estás desempleado o desempleada, la paciencia será tu aliada en estos momentos, ya que será un poco difícil encontrar empleo con ese momento y es probable que tengas que conformarte con pequeñas y esporádicas tareas. Pero harás muchos contactos en distintos lugares y ten por seguro que uno de ellos traerá consigo una solución. Debes pasar este momento complejo y escuchar los consejos de las personas que quieran ayudarte porque te dirán datos útiles o lugares donde puedes ir para que puedas conseguir el puesto que tanto buscas. Para el tema económico financiero no te dejes llevar por la suerte de tus amigos cercanos. Puede que a otros les vaya bien con los juegos de azar, pero no es un buen momento para ti. Procura ser precavido o precavida en tus gastos, pues es probable que tengas que actuar rápido ante una nueva oportunidad que implique poner algo de dinero con el que debes contar para no perderlo. Y en cuanto al tema del amor, has hallado a una pareja con la que puedas sentirte de forma natural, que en este caso es tu pareja, como si estuvieses con tu mejor amigo o amiga. Y esto se debe a la confianza con la que hayáis podido crecer juntos como pareja. Este es un buen momento para pensar en el siguiente paso. Buscar quizás algo más de estabilidad, dejaros de idas y vueltas, centraros más, por ejemplo, en una convivencia si todavía no estáis conviviendo. Si te sientes realmente seguro o segura de la persona con la que compartes muchos momentos importantes de tu vida, deja que se entere y no tengas miedo de hacer esa pregunta tan importante que ha estado rondando en tu mente desde hace un tiempo. Esa relación no ha nacido de la nada y ten por seguro de que estará tan lista como tú para lo que le propongas. Ten por seguro que algo será muy muy pronto derecho para hacer un brindis. Por el éxito, claro. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, quien menos esperabas demostrará un fuerte interés por ti y esto te dejará no solo sorprendido o sorprendida, sino también con muchas preguntas que vas a querer hacer todas juntas. Intenta ser paciente y dejar que todo fluya a su debido tiempo. Enfrentarás sobre todo una situación en la que vas a entender por qué esa persona ha estado cerca de ti esta última temporada y una nueva aventura puede comenzar si aceptas su propuesta y estás dispuesto o dispuesta a conocerla un poquito más, lo cual será fantástico. Además, puede que te lleves una sorpresa y tu vida comienza a dar un giro que no esperabas. Así que si estás conociendo a alguien y últimamente conectáis un montón, tú sigue por ahí, que vas por buen camino. Para el tema energético, hoy tu energía está entre mediana y baja, un poquitín inestable. Una noticia te puede agobiar desde bien temprano y será complicado controlar tus pensamientos durante el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que este es un buen momento para dejar ese mal hábito que ya no va contigo porque estás de ánimos para comenzar a cambiar algo tan simple en tu vida que hará grandes diferencias. En negativo, ten cuidado e intenta no ser tan crítico o crítica ante las acciones de los demás. Puedes decirle algo de mala forma a una persona que no se lo tome del todo bien. Y también ten cuidado porque no es necesario seguir manteniendo contacto con personas que no te agradan del todo y esto puede traerte incomodidades contigo que puedes obviar. Y para los estudiantes, puede que estés algo arrepentido o arrepentida de todo lo que te has cargado sin pensar en la responsabilidad que eso traería como estudiante que eres. No te sientas mal por dejar algo sin terminar ahora. Habrá mucho tiempo para que puedas continuar con ello y es de suma importancia que te concentres en lo que sí que puedes llegar a hacer. Lo importante es cómo lo haces, no cuándo lo haces. Bueno, hay unos plazos obviamente, pero en general, bien, vas por buen camino. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día encantador, alegre, estable y cariñoso, muy cercano. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día muy similar al tuyo, con una cercanía muy buena, muchas ganas de seguir creando situaciones nuevas, únicas, fabulosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día fascinante, alegre, feliz, muy familiar, muy cercano. Cuando digo cercano me refiero a comunicación, a activación de energías, cosas que os puedan unir mucho más. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!